Y llegamos a Sudbury, donde se encuentra el Olsaro, perteneciente a la Edad de Hierro, y que más adelante fue ocupado por los romanos, además los sajones que lo tomaron como fuerte británico y lo usaron como bastión para los vikingos. Y como la ciudad iba creciendo, en el siglo XIII la catedral se desmanteló piedra por piedra y reconstruyó en el corazón de la ciudad. En la catedral nos podemos encontrar representados muchísimos santos y otros tipos de figurones. Además, estábamos en Semana Santa y tenían la representación de resurrección. Otra cosa típica de los ingleses es la Pascua, con los huevos de Pascua y el conejito. La catedral es un ejemplo de la arquitectura gótica inglesa. Ha sido la iglesia más alta de Inglaterra desde 1561. Se puede tomar tours que te llevan al punto más alto de la catedral. La catedral es una carta de la catedral. La catedral es una carta de la catedral. Como la catedral está construida sobre un humedal, los trabajadores tienen que controlar si el agua sube o baja. Y esta es una actividad que llevan haciendo durante años. En esta parte de la catedral se encuentra la Carta Magna. Y las paredes están decoradas con escenas de la Biblia. Te puedes encontrar desde el principio de la Biblia con Adán y Eva hasta el Arca de Noé. Y hace tres años alguien quiso robar la Carta Magna. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí decidimos irnos a las playas inglesas, que son un poco más frías, pero igual de buenas. Este es un centro que habían reformado para las aves exóticas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vormund es una de las playas más turísticas de Inglaterra, junto con la playa de Brighton. Y obvio, como salió el sol, todos los ingleses estaban fuera, aunque el agua estaba un poco frea. Y claro, teníamos que probar los pescados aquí, porque eran de los más típicos. Y el Fish and Chips en la zona de la costa es de los mejores. Y las casitas de playa me parecen buenísimas. Puedes alquilar una y pasar el día entero en la playa. En el centro de la ciudad está lleno de tiendas, pero como era festivo, la mayoría estaban cerradas. ¡Gracias! ¡Gracias! Así que decidimos ir al océano, pero me parecía un poco pequeño. ¡Gracias! 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 Y decidimos visitar la iglesia de Bournemouth. No es tan grande como la de Salisbury, pero también tiene muchas cosas. Lo que más me sorprendió es ver los sofás de piel. Algo muy extraño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!